Hola mi gente, entonces hoy les tengo un nuevo video, pero este video va a ser de receta, una nueva torta para todos los que les gusta. Pero antes de eso, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante, y eso, ahora continuemos con el video. Entonces mi gente, manos a la masa, vamos a comenzar, esta torta se llama torta de choclo, sé que les puede sonar raro porque no sé si en Bolivia, en mi país existe, pero acá en Brasil es una delicia, comen este, esta torta, que aquí le dicen Bodo de Milho. Les voy a enseñar, es súper fácil, exquisita, deliciosísima, para chuparse los dedos, peor en este frío, ¿no? Así que comencemos. Mi gente, entonces, no quiero que se preocupen con los datos de lo que vamos a utilizar, cuánto y todo, porque todo va a estar en la descripción del video. Así que yo quiero que ustedes me sigan, presten atención cómo es la preparación de esta torta de choclo. ¡Vamos! Entonces, lo que vamos a necesitar es una licuadora, vamos a necesitar tres huevos, una taza de aceite, una pizquita de sal, 300 ml de leche, leche, puede ser este, leche integral o leche light, lo que ustedes deseen, pero a temperatura ambiente. Una taza y media de azúcar, una taza de azúcar y la y media. Ahora sí, vamos a batir todo. Ahora sí, ya batimos eso, nuestros ingredientes líquidos. Ahora lo que les quiero mostrar cuál es la harina de choclo o como le digan, es esta de acá, pero acá se ocupa mucho para hacer lo que es torta o bolsillo. Entonces van a usar esto, no hay esta marca, pero es así. Ahora vamos a continuar con nuestra masa. Vamos a echar una taza de harina. La pueden cernir la harina. Vamos a batir sola. Esta es la harina de choclo. Aquí le he echado dos tazas de harina de choclo. Vamos a dejar que se mezcle muy bien porque esta es una masa pesada. Vamos a continuar con los ingredientes. Acá tengo lo que es media taza de coco rallado. Acá tengo un cuarto de quesería, queso, el queso parmesano. Le va a dar un sabor. Ahora, como ya todo está mezclado, vamos a echar nuestro fermento en polvo o polvo de horneado. Una cucharada. Entonces, mi gente, ya acá está nuestra masa en la forma. Miren qué rica la masa. Entonces vamos a poner nuestra masa a 180 grados, entre 30 a 40 minutos. Va a depender mucho de tu horno, así que siempre tenés que estar atento. Vamos a esperar a ver qué tal nos sale. Mi gente, se ha pasado ya 35 minutos. Eso fue lo que duró mi torta en el horno. No, miren, miren. Mi gente, entonces, como este video no se puede terminar sin probar, ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes quieran arriba. Leche condensada, pueden hacer hasta el brigadeiro que yo les enseñé para poner arriba. Les quedaría muy bien. Ustedes ya lo pueden poner cualquier topping, como les decía. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Es bien diferente porque es una torta que comen acá en Brasil. Es muy típico de acá. Y es muy deliciosa. Yo la probé aquí y me encantó muchísimo. Así que no olvides de dejarte un like, de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en otro video donde te voy a enseñar otras recetas. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.